¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast, también formato vídeo para YouTube y esta vez directamente desde mi salón. Si estás en formato audio, pues evidentemente estoy en el salón de casa, no en el setup, porque estamos en verano, hace muy buen tiempo y la vibra aquí arriba es mucho mejor que ahí en la propia cueva. En el vídeo de hoy, en el podcast de hoy, os voy a estar compartiendo algunos principios básicos que cualquiera puede aplicar desde ya para incrementar su autopercepción al siguiente nivel, porque algo que yo comparto mucho es que la autopercepción es fundamental en el camino a conseguir resultados, ya que todo, da igual lo que hagas, a qué te dediques, cuál sea tu modelo de negocio, cuál sea la acción que te da cosa a hacer o que te está costando o que tienes que hacer pero no has hecho antes, hay un factor fundamental, es la autopercepción, es la autoconfianza, es cómo te ves a ti mismo a la hora de hacer algo que no has afrontado antes, ¿no? Y estos principios son pequeños principios que compartí en mi Instagram, arroba me pela ese con, y que creo que firmemente que cualquier persona que las aplique, da igual literalmente la condición económica, la condición social, da absolutamente igual, aparte de dar respeto al instante, es decir, evidentemente esto con pinzas, ¿no? El respeto se gana de muchas formas, pero es una gran primera impresión a la hora de hacer cualquier cosa, lo vais a ver, y es todo lo que vamos a estar tocando aquí. Si no me conocen, mi nombre es Mario Pelaez, tengo 28 años y a día de hoy tengo una empresa de coaching y consultoría que factura más de un millón de euros al año y ayuda a otras personas también a incrementar toda su confianza y a través de un conocimiento llevarlo a redes sociales para aumentar su facturación con su marca personal. Entonces vamos a empezar con la postura corporal, ¿vale? La postura corporal es algo fundamental. Si eres emprendedor sabrás que pasamos mucho tiempo con el ordenador, esto fomenta mucho que la parte de los hombros tiendan hacia adelante, ¿no? Tiendan a encorvarse y eso, aparte de que pierdes altura, pierdes altura corporal, evidentemente, ya no lo que transmites, porque todos estos principios funcionan tanto para lo que transmites como para lo que percibes de ti mismo, porque tú lo notas. Solo tienes que hacer un ejercicio. Los que estéis en YouTube, evidentemente lo podéis ver, los que estéis en formato audio, da igual en qué estés, si estás en el coche, si me estás escuchando en el gym, si me estás, no sé, donde me estéis escuchando, que me escucháis de todas partes, echad hacia atrás los hombros, tiradlos hacia abajo, ¿vale? Tiradlos hacia abajo y poned la postura corporal recta. Solo eso ya te va a hacer sentir como, ¿sabes? Si coges aire además, como que hinchas la parte de adelante, te va a ayudar a coger esa postura corporal. Si no habituas a entrenar en el gimnasio y hacer ejercicios de espalda, te ayuda mucho a corregir esta postura corporal en automático, porque al final esta postura es como los pensamientos, ¿no? Hay un factor automático que no deja de rodar, que es lo que, cuando no me estoy fijando en qué está pasando, es cómo está, ¿no? Entonces, si quieres educar la espalda a estar recta, a ponerse recta, la mejor forma es que en el gimnasio entrenes ejercicios de espalda, que abran tu espalda y hagas hincapié en eso. Además, le prestes atención a estar poniéndote recto, ¿no? Pero una buena postura corporal, ¿vale? Pongamos que solo tenemos una postura corporal, ya es mucho más presentable y da mucha más autoconfianza. De hecho, yo que estoy aquí en la cámara, en la misma posición, encorvado o con la espalda recta, puede ser estar a un paso, literal estar a un paso de salirme de la cámara por la parte de arriba. Es decir, ganas altura, ganas confianza y va a ser todo, te va a salir mucho mejor. Es un gran primer paso. Siguiendo con el cuerpo, la forma de caminar. La forma de caminar, esto es, tú puedes ver por la calle a mucha gente y puedes saber, te puede indicar su estado de ánimo. O sea, yo creo que una persona que está emprendiendo este tipo de cosas le tiene que prestar atención constantemente, da igual cómo se sienta. Pero es cierto que tanto la postura corporal y algunos aspectos que vamos a ver aquí o este que acabamos de tocar, que es la forma de caminar, es muy fácil que tienda a estar conectada a tu estado de ánimo en ese momento. Entonces, evidentemente, si te sientes triste, tiendes a caminar lento, a arrastrar los pies, tiendes a no levantar la cabeza, ¿sabes? Como todo se nota, toda esa energía se transmite. Entonces, cada vez que estés caminando, es muy importante que a la hora de caminar, lo primero, no arrastrar los pies. Esto es muy fácil con chancla. Yo ahora, por ejemplo, llevo chancla y en verano, evidentemente, como no vas sujeto a la parte de atrás, pues es mucho más fácil. Pero yo, sobre todo, hablo cuando vas con zapatillas, cuando vas con zapatos, cuando vas a cualquier lado, arrastrar los pies queda fatal. Queda fatal. Da la sensación de que vas arrastrando el cuerpo. Entonces, caminar sin arrastrar los pies es fundamental. Y a esto le voy a agregar otra cosa. Aunque está aquí puesto, pero lo voy a decir ya. Es la limpieza en los zapatos. También mi madre me lo mencionaba mucho. Era tener siempre, siempre limpios los zapatos. Eso va a decir muchísimo de las personas que los llevas. Tener los zapatos limpios, o sea, tú solo tienes que imaginar, a una persona que va bien vestida, pero lleva unos zapatos sucios. Es que lo joden todo. O sea, intenta siempre llevar los zapatos lo más limpios posible. Es muy fácil. Todos los zapatos se pueden limpiar. Da igual lo que sean. Si es cuero, si es tela, se pueden limpiar. Yo intento siempre prestarle mucha atención a eso. A que siempre estén impolutos. Porque dice muchísimo cómo están los zapatos. Entonces, ahí tenemos la postura corporal, la forma de caminar, y no arrastrar los pies y llevar unos zapatos limpios. Eso es increíble cómo te vas a sentir. Porque la forma de caminar también transmite confianza. Todo va muy hilado. Todo va muy conectado. Todos estos puntos van muy conectados. Porque el formato perfecto se hace en el momento en el que tú ya haces todos a la vez. Porque en el momento que cancelas uno te cargan los demás. Entonces, vamos a continuar. Porque junto a la forma de caminar conectamos con los ojos. Es la mirada, ¿vale? La mirada y también la altura de la cabeza, ¿no? Una cosa es brutal. El lenguaje no verbal es brutal. Pero una cosa es ir con la cabeza alta como si fuera un sobrado como por encima de todo el mundo, ni mucho menos. Es simplemente la mirada allá donde estés, estés hablando con quien sea o estés haciendo lo que sea, que sea una mirada directa. Una mirada atenta. Es decir, algo que se nota mucho la gente está distraída. Está hablando, está pensando en otra cosa. Entonces, simplemente, cuando tú estás haciendo algo, incluso aunque sea desayunar, estar presente en eso, mantener la mirada donde estás en una conversación, es brutal. O sea, el tema de la mirada es brutal. Yo recuerdo hace un montón de años leí libros sobre lenguaje no verbal y el tema de la mirada era de lo que más transmitía. La mirada y las manos, ¿vale? También vamos a tocar el punto de las manos. Entonces, ¿la jugada cuál es? Punto uno, mantengo una postura corporal adecuada. Punto número dos, camino con confianza, pero sin un ego brutal. Tú puedes caminar con confianza, con firmeza. Yo esto de quien más lo aprendí fue de uno de mis primeros mentores, que se llama Paco Pérez. Es la persona que fue quien me contrató en mi primer trabajo cuando vendía coche. Y yo cuando le veía caminar con el traje, él siempre, nunca arrastraba los pies, siempre llevaba una posición perfecta. Su manera de caminar era con confianza. Yo me daba cuenta y mira que yo no prestaba atención a esto, pero me lo transmitía hasta sin prestarle atención. Entonces, el tema de la mirada es fundamental que lo ancles con tu postura corporal, que lo ancles con tu manera de caminar y ahora vamos con lo siguiente, es el tono de voz. ¿Vale? El tono de voz es fundamental. Esto también va anclado a ser, como son principios básicos, no voy a entrar en romper carácter, cabrearte, romper carácter, hay gente que pregunta ¿qué es romper carácter? Romper carácter es como cuando pierdes los papeles, ¿sabes? Es decir, has perdido los papeles y te has cabreado. O sea, una cosa, por ejemplo, ahora yo antes, brevemente, he hecho un corte en este vídeo y en el podcast, porque Bimba, una de mis tres perros, se ha ido para allá, ha empezado a lloriquear porque está esperando a su madre y ha empezado a lloriquear, me estaba molestando, he hecho una pausa y la he llamado, la he llamado fuerte, o sea, la he llamado fuerte, pero no estoy cabreado, simplemente le llamo fuerte porque hay el tono con el que percibe que, oye, para de hacer eso y efectivamente, aquí la tengo al lado ahora mismo, he hecho un ovillo, ¿sabes? Pero yo no me he cabreado, romper carácter, ¿qué sería? Pues ir y darle un palizón al perro o tirarle algo, ¿sabes? ¿entendéis? Que es perder los papeles. Generalmente va muy anclado a luego te arrepientes, ¿sabes? En cuanto ha pasado, dice, me arrepiento de cómo he reaccionado a esto o lo que acabo de hacer. Entonces, el tono de voz depende mucho, esto daría para 14 podcasts, depende muchísimo de las circunstancias, depende mucho de si eres una persona que está recibiendo preguntas, si eres una persona que las está haciendo, si eres una persona que, como quien dice, quien juega en casa en esa situación o quien juega fuera de casa, ¿no? Hay muchos niveles de situaciones donde tienes que saber cómo hablar, cuándo es tu turno de hablar, cómo, que eso ya lo voy a anclar también. No interrumpas a la gente, no interrumpas hablando. Fijaos, si veis cualquier entrevista, barra debate o lo que sea, cuando una persona interrumpe a otra, generalmente es como, coño, qué pesado, tío, que deje de interrumpir, que le deje terminar. No sabéis lo elegante que es estar hablando con alguien que no comparte tu opinión o que tenéis puntos de vista distintos y tú mantienes, tu silencio cuando la otra persona está hablando. Eso es brutal porque generalmente es algo que muy poca gente presta atención. Entonces, en el momento que tú empieces a hablar, la otra persona te va a interrumpir y eso ya a una audiencia le deja clarísimo cuál es tu postura y cuál es tu posición y cuál es tu manera de ser y es algo que te va a dar respeto al instante, ¿no? Entonces, hablando del tono de voz, es siempre saber en qué circunstancias, pero aquí, a lo que yo me quería referir cuando escribí esto, es a no tener un tono de voz bajo, ¿sabes? Típica persona que con la vocecilla baja a lo callado, ¿no? Que lo dice con la boquilla pequeña, con la boquilla pequeña, ¿no? Con la boquilla pequeña, siempre con confianza, bien, vocalizando, yo, por ejemplo, soy de Jaén, a mí donde más cera me dan es a la hora de vocalizar, pero bueno, siempre le voy prestando cada vez más atención, pero sobre todo es tu tono de voz, que no tengas un tono de voz como cabizbajo, como que tu opinión no importa, por eso tenéis que trabajar mucho la autoconfianza, porque va a hacer que yo, cuando voy a cualquier lado, un podcast, un tal, o lo que sea, o mantengo un tono de voz, un buen tono de voz, simplemente por el hecho de cómo, cómo yo me percibo a mí mismo. Ok, el siguiente punto es cómo das la mano al presentarte, esto es fundamental, hay un juego de, o sea, esto yo recuerdo con uno de mis mejores amigos cuando salíamos, cómo le prestábamos atención a esto, que llegabas, te encontrabas con gente, y sobre todo cuando, pues eso, tienes entre 19 y 20 y algo, que sale el fin de semana a tomar algo en la ciudad, pues conoces a la gente que vas conociendo siempre como de la misma edad, distintos institutos, colegios, universidades, lo que sea, y das la mano, y te das la mano floja, ¿no? así como, te das la mano súper floja, como te rozan y la quitan, pero no hay nada que quede peor que alguien, aunque esa persona luego fuera un 10 o lo que sea, para mí, eso era horrible, tío, le das la mano y te la daba floja, así como si tuviera un problema, no hay nada como dar la mano firme, no es dar la mano fuerte ni agresivo, porque eso queda igual de mal que dar la floja, simplemente cuando tiendas la mano, da la mano firme, da la mano firme, y por supuesto, nunca lo hagas de esta manera, ¿vale? para los que estáis en el podcast, estoy poniendo la mano con la palma hacia abajo, porque si tú das la mano con la palma hacia abajo o te das la mano con la palma hacia abajo, es alguien que generalmente te quiere mostrar superioridad, mi jefe de cuando yo trabajaba en Citroën, daba la mano así, literal, cuando iba a saludarte decía, ¿qué tal? y te ponía la mano, te ponía la mano con la palma hacia abajo, eso es literal, claro, tú para dársela tenías que poner la tuya con la palma hacia arriba, era como servicial, como que él estaba por encima, eso es puro lenguaje de dar la mano, la mano generalmente se tiende neutra, es decir, ni hacia abajo ni hacia arriba, es neutra, y ahí es cuando vas a a tener toda la la mejor manera de dárselo y respeto al instante y ni tú lo des hacia abajo ni tampoco la des hacia arriba, porque cuando tiendes la mano hacia arriba sí que está bien darla así en cierta circunstancia hacia arriba, es decir, tú ya tiendes tu mano con la palma hacia arriba como servicial y eso quizá es cuando se lo das a alguien que tiene una autoridad brutal que es una tú se la tiendes hacia arriba como signo de respeto como signo de ok que esa persona pues tiene un rol superior etcétera pero tampoco me quiero meter ahí el concepto es la mano da la firme y por supuesto lávate las manos si te sudan las manos llevas algo en la riñonera o donde sea para echarte constantemente y de estos geles así en spray o lo que sea porque también queda fatal que cuando das la mano la mano te suda ¿sabes? da un poco de grimilla eso así que lo suyo más ahora en verano seguramente hay mucha gente que le pase pero llevar las manos limpias es brutal ¿sabes? porque se nota mucho cuando das la mano a alguien que las lleva limpias luego súper importante las uñas no lo había apuntado ya lo voy a decir aquí las uñas yo lo he dicho siempre me he tirado 27 años mordiéndome la uña y con este proceso diario de disciplina continua trabajo continuo llegué a cogerle asco al hecho de tener las uñas mordidas ¿vale? entonces cuando me las veía sentía tú das la mano y das la mano con las uñas mordidas o estás en una reunión con un folio y estás señalando algo y al señalar tienes la mano con la uña ya está transmitiendo que tienes una persona nerviosa es una persona ¿sabes? como no hay nada como unas manos perfectas ¿sabes? entonces cuida mucho también el tema de la uña el siguiente punto que tengo aquí tenemos la postura corporal hemos hablado de la forma de caminar los zapatos limpios la mirada el tono de voz cómo damos la mano y el siguiente punto que los voy a juntar en uno es cómo de aseado tienes tu corte de pelo y si hueles a perfume o no ¿vale? no hay nada y solo piensa esas situaciones donde tú te has juntado con alguien que se ve fresco ¿no? si a mí por ejemplo me gusta la gente que tiene barba y la lleva súper cuidada o súper bien recortada me parece brutal me da una imagen es que me da respeto al momento hacia esa persona es como wow porque al final como haces algo haces todo entonces si tú con tu postura corporal tu tono de voz tu manera de llevar tus zapatos tu manera de caminar tu mirada cómo das la mano o cómo llevas tu aseo personal en cuanto al rostro y demás si eso es malo transmite que todo aquello que vas a hacer es malo ¿vale? pero yo por ejemplo recientemente fui a BMW aquí en Portugal y fui a estuve viendo diferentes concesionarios planteando comprar coche aquí en Portugal pues yo vivo aquí ¿no? entonces fui a ver un coche en BMW fue el único fui a un montón de marcas y fue el único comercial que y mira que él no llevaba un degradado de un corte con degradado y tal de hecho tenía el pelo largo pero lo tenía perfecto o sea se veía limpio peinado él llevaba una postura corporal brutal me daba me dio la mano firme olía súper bien tenía un tono de voz porque claro fíjate lo que hablábamos del tono de voz hay que saber cuando llevar el tono así por ejemplo cuando yo le estaba preguntando por los coches nos sentamos en los sillones de BMW tienen como sillones con televisores ¿no? donde te enseñan distintos coches o la opción que tú quieres pero claro también había más clientes en otras mesas entonces tú no puedes estar ahí con un tono de voz él sobre todo como comercial no puedes estar ahí con un tono de voz elevado entonces en el momento en el que estábamos hablando ya desde que nos sentamos él me recibió con un buen tono de voz pero en el momento que nos sentamos y había gente alrededor aunque hubiera cierta distancia él ya bajó un poco el tono y eso lo hizo para que aquellas preguntas que me hacían fueran como entre él y yo porque te pregunta cuánto quieres gastarte cuánto claro y eso un comercial no te puede preguntar bueno ¿qué presupuesto tenemos? para que tú digas pues 120.000 y pues que eso de manera positiva o negativa llame la atención también noté cómo bajó el tono cuando habló de financiación cuando él propuso hacer una financiación oye también existe la posibilidad de hacer una financiación me bajó el tono y baja el tono porque no quiere cuando te preguntan por qué cuota sería cómoda cuánto puedes dar de entrada o quieres dar de entrada saben que son como temas como delicados ¿no? entonces bajó el tono me pareció brutal ese tío se ganó mi respeto al instante me pareció increíble y estoy seguro que es una persona que presta atención a todo eso y también puedo decir que estoy seguro también por cómo vi su mesa tenía todo súper ordenado tenía todo muy ordenado tenía tal me dio tal confianza que es que dije mira a pesar de que me gustó más el coche en otra marca mi interés en esa marca y en ese coche en concreto creció por la confianza que él me dio o sea él me dio tal confianza no solo por eso sino por todas las cosas que me explicó y demás ya me dio mucha confianza entonces el juego de lo que te quiero compartir con este vídeo es que tú puedas simplemente con tu cuerpo puedas transmitir algo muy superior al resto porque lamentablemente esto es algo que el 99% no le presta atención entonces que tú le puedas prestar atención a esto que tú puedas dedicar atención a mejorar en estas áreas y ya sea que estés trabajando que estés emprendiendo que estés donde estés vas a transmitir una cosa completamente ventaja vamos a llamarle ventaja una ventaja brutal respecto al resto simplemente sin abrir la boca hemos hablado del tono de voz pero me entiendéis ¿no? todo el concepto de la de esta corporal así que este ha sido mi aportación respecto a esta área creo que es súper importante son principios básicos si quieres ir más allá quieres verte la masterclass gratuita para cómo convertirte en tu mejor versión personal a nivel completo y cómo crear un negocio online de 6-7 cifras con tu área de conocimiento o tu pasión entra en nofaisatualahora.com tenéis el link en la descripción podéis ver la masterclass completamente gratuita así que me tenéis en arroba mplafcom en instagram para cualquier cosa si estás en youtube te agradezco ese like y ese comentario y si estás en spotify pues déjate esas 5 estrellas que ya son casi 1200 personas posicionando el podcast con 5 estrellas estamos casi el primer podcast en este nicho y es brutal estoy súper agradecido y nos vemos en el siguiente episodio chao chao